Bien amigos de Pío Deportes, aquí nos encontramos con el dirigente del equipo de los Prados, Víctor Hansen. Víctor, en primer lugar, ¿cómo te sientes después de esta victoria tan importante? Bueno, muy confortante. Yo creo que la necesitábamos, la moral del equipo había estado por debajo. Habíamos perdido unos partidos por la mínima, dos, tres puntos, y los muchachos habían perdido la confianza en ellos. Yo creo que hoy fue un buen momento, conseguimos buenos canastos y realmente una felicitación a esos muchachos y me siento bastante bien. Víctor, la estrategia de juego frente a un conjunto que presentó a un Juan Bautista Araujo y a un Maurice Soto debajo del palo. Cuéntanos cuáles fueron las instrucciones. Bueno, realmente varias cuentas con la ofensiva estelarísima de Bautista y hoy nosotros quisimos negar esa ofensiva. Él era quien motorizaba subiendo y anotando los canastos en el cross del partido y nosotros nos preparamos para que él nos recibiera esa pelota subiendo de la parte de abajo hacia arriba. Ellos no lo encontraron, nunca hicieron muchos tiros de fuera. Nosotros conseguimos los rebotes, los contraataques y ahí estuvo el partido. Víctor, el Barrio consigue a Maurice Soto, jugador importante en el equipo de Pueblo Nuevo de Santiago. ¿Cuál fue el juego de ustedes contra ese muchacho? Bueno, mira, principalmente nosotros sabemos que él tira de media distancia. Nosotros no queríamos que él cogiera muchos rebotes ofensivos. No hizo daño, de hecho, no hizo mucho daño. Pero nosotros, la estrategia de nosotros fue que él viniera afuera a la periferia y que no pudiera y que el que lo tuviera, ahí mismo lo dejara para que no tuvieran oportunidades de rebotar. Bueno, ya por último, Víctor, cuéntanos con relación a la estrategia de juego con Jonathan Araujo, que es el hombre grande de ustedes, el hombre que ha hecho el trabajo junto con Carlos Rivera. Sin embargo, hoy no estuvo tan activo, pero en los últimos minutos conectó unos puntos importantes para el equipo. Mira, realmente, él estuvo fuera de concentración hoy. Él se le presentó un percance, él vive en San Cristóbal para llegar y llegó después de haber comenzado el partido. Ya eso es poca concentración que puede tener el jugador porque quiere rendir más de la cuenta por la falta que ha cometido. Al final ya calentó, los hombres de nosotros lo pudieron conseguir debajo del canasto y esos puntos fueron la diferencia de ese encuentro. Muchas gracias, Víctor Hansen, por la entrevista. Gracias a ustedes, a Pío Deportes. Muchísimas gracias siempre por tener la atención. Gracias a ustedes.